Ha transformado, se ha degradado el conflicto político venezolano, transformándose en una suerte de pugna existencial, de juego sumacero. Si gana uno, el otro no tiene espacio. Si gana el otro, el uno prácticamente desaparece. Y así hemos estado viviendo estos 20 años. Un señor en el poder que decía que iba a convertir en polvo cósmico a la oposición y una oposición donde hay sectores radicales que piensan que lo que hay que hacer con el gobierno, con la gente que hoy está en el gobierno apenas salga del poder, es ponerle una braga anaranjada y mandarlos para Guantánamo. Por supuesto, una confrontación planteada en esos términos no tiene posibilidad de acuerdo posible y ahí van a seguir exterminándose mutuamente hasta que alguno de los dos pueda. Y lo más probable es que ninguno pueda y sencillamente acaben con el país. Por supuesto, los niveles de responsabilidad en esa destrucción de países no son iguales. Quien hoy asuma el poder, quien hoy tiene el poder, tiene mucha más culpa de todo este desastre. Pero ciertamente la oposición no tiene culpa, pero tiene la responsabilidad de construir una salida creíble, una salida viable. Esa salida nos dice Roberto Picón está por la vía de la construcción de instituciones para que el encuentro de los venezolanos sea factible. Yo les pido que hagamos un aterrizaje de este discurso que suena tan bonito en la realidad. Señores, no hay forma ni manera de enfrentar exitosamente la pandemia sin un acuerdo de los venezolanos. No la hay. Yo los invito a que revisen la cuenta de Twitter del economista Francisco Rodríguez, donde él explica de manera técnica como para que aquí hayan vacunas, tienen que ponerse de acuerdo gobierno y oposición para poder acceder al sistema bancario internacional y poder realizar los pagos que son necesarios para adquirir las vacunas en el volumen suficiente. Déjenme explicarlo de manera clarita. Aquí hay anuncios del gobierno que está avanzando el proceso de vacunación y lo que ha llegado es nada, nada. 100 mil vacunas rusas, 500 mil vacunas chinas. Reduzcan eso a la mitad porque cada vacuna son dos dosis y no se sabe dónde están. Han vacunado a una gentecita, pero ese proceso aún es misterioso y opaco porque no hay plan nacional de vacunación ni hay sectores prioritarios claramente definidos. Colombia, aquí al lado nuestro, en el día de ayer llegó al primer millón de vacunados. Chile, un poquito más abajo, llegó a cinco millones de vacunados. Y aquí parece que vacunamos 50 mil. A veces no se sabe qué te puedo decir. Para que haya entonces solución real a ese problema gravísimo, tiene que haber acuerdo. Señores, 20 mil toneladas de alimentos están por perderse, denunció Fede Agro en el día de ayer. ¿Por qué? Porque no hay diésel para movilizar esos alimentos. En este país, con hambre, se están perdiendo alimentos porque no hay diésel. Para resolver el tema del combustible es imprescindible un acuerdo nacional también. Es decir, señores, estas cosas que tienen que ver con nosotros en el día a día, con la mesa de nuestras casas, con el estómago de nuestros hijos, son resolubles si y solo si salimos de esa dinámica suma cero a la construcción de un país donde tengamos diferencias y debatamos esas diferencias y combatamos por esas diferencias, pero en el marco de una convivencia factible, de una convivencia posible. Y de eso se trata la construcción de instituciones. Gracias. 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 Gracias.